La Peña Malaguista del Guadalhorce, Juanmi, ha organizado para el próximo domingo el tercer evento benéfico Ciudad de Coim, que consistirá en un torneo de fútbol en el que participarán peñas malaguistas de la provincia. La recaudación se destinará a las familias más necesitadas a través de Cáritas y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Está de un torneo de peñas malaguistas que se jugará el domingo por la mañana y después al mediodía tendremos allí una barra con precios populares, donde se servirá un arroz gratis a mediodía. Esperamos colaboración de toda la gente de Coim. El primer año se recaudó casi 3.000 euros y se repartió entre amigos especiales una familia de Marbella y una de Antequera y unos 1.000 kilos de alimento. Y el año pasado fueron también 3.000 euros para amigos especiales y casi 1.500 kilos de alimento que se les entregó a Cáritas. Este evento comenzará a partir de las 9 de la mañana con el torneo de fútbol y después los asistentes podrán compartir un almuerzo de convivencia. Las personas que quieran colaborar podrán hacerlo económicamente y con alimentos. Tendremos la entrega de trofeos a los clasificados, mejor portero, máximo goleador. Tendremos sorteos que se dan con cada euro que se gaste. Se les da una papeleta con un número y en ese sorteo hay buenos premios. Hay dos abonos para toda la temporada, uno de adulto y uno infantil. Hay un balón del centenario firmado por todos los jugadores del Málaga. El Polito, hay cenas que han donado casas de aquí, de Coim. En fin, creo que vamos a pasar un día bastante ameno, deportivo, malaguista y con fines de eso. Todo lo que se recaude es colaborar tanto con los alimentos como con los económicos. Desde la organización se quiere invitar a todos los vecinos de Coim a que acudan a esta cita deportiva y solidaria con las personas que más lo necesitan. Simplemente desplazarse allí a la ciudad deportiva, dos a seis buvos quintanas, a partir de las nueve de la mañana y la entrada vale un euro o un kilo de alimentos. Al pueblo de Coim que se espera la máxima asistencia y que vamos a pasar un día muy bueno.